No les vengo a presumir Solo quiero demostrar Que soy puro jaleciente Amigo a carta cabal Dicen que somos Malditos Eso no va a ser hablar Somos hombres que cumplimos No nos sabemos dejar Y el que ha nacido En la beca Orgulloso De yo estar Como el que nació en tequila Paladeando a su mezcla Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba de los Busque otros brazos Para ver si acaso Me deba ir a caer de ti Y ya cansando de buscar Donde repudiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto y tanto amor De yo De yo De yo De yo De yo Como un hombre Unido al mío Y si la estamos Como una prueba De la ley Del monte Que hoy estuvimos enamorados Tú misma fuiste y el mundo la venga, la más bonita y la más hermena Y es tan difícil que también grabarás tus corazones por las leyes Y es tan difícil que también grabarás tus corazones que ven mis ojos al vez te atumbren Las pencas nuevas que a la vele brotan en el barricad por nuestro nombre Hermoso cariño, hermoso castillo Que Dios ha avanzado a ser destinado más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colpado de dicha Mi amor, hermoso cariño Hermoso cariño